Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos de continuar con nuestra serie de webinars. Este webinar es uno muy especial, así que para nosotros es muy, muy, muy importante porque es uno de los webinars que da uno de los líderes del equipo Aquantum, que es Guido Peterson, que es una de las principales personas que ha conseguido promulgar que todo esto haya sido creado y esté avanzando. Y elementos como el Talavera Manifesto, los acuerdos con la Universidad de Castilla-La Mancha, ya han salido adelante. Para nosotros es muy importante para nosotros. Guido Peterson también es el director de desarrollo, innovación y tecnología y formación de Alhambra. Y un poquito de ruido. Y bueno, pues estamos muy agradecidos de que estéis todos aquí. Y pues sin mucha más dilación, pues vamos a empezar con el webinar. Por favor, las preguntas para el final. Ya sabéis. Y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Guillermo por la presión. Tan generosa presentación y la presión que ella implica. Creo que el webinar tiene más o menos la misma relevancia que el resto de lo que estamos haciendo, que lo que persigue es promover de alguna manera, pues todo lo que estamos haciendo en torno a la computación cuántica, en particular a lo que hacemos en el área, en la actividad de ingeniería del software y programación cuántica. Y todo esto, pues es a lo que nos vamos a dedicar al día de hoy. Para los que no me conocéis, pues yo soy, mi nombre es Guido Peterson y además de ser director de desarrollo, de investigación y de I más D y de soluciones software de Alhambra, también soy director de operaciones de M2I, que es la empresa de formación de nuestro grupo. y pues soy líder del equipo cuántico. Aquí están los datos de Aquantum, están los datos de, eh, 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 y los datos personales, el que me quiera contactar además desde el punto de vista de, de mails o demás, ahora ya al final va a aparecer mi correo electrónico, que ahí está, y podemos contactar por ahí. ¿De dónde vienen? Algunos ya han estado participando y esta parte en otro equivalente de esta extensión de ese, de webinar que le hemos llamado Cuán Sueruente 20, que en realidad vienen, eh, por el hecho han sido promovidos en alguna medida, los ha promovido la, 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 la compleja situación que estamos viviendo con el coronavirus. Porque en fin de cuentas, hicimos Cuán Sueruente 20 en el mes de febrero, en Talavera de la Reina, y a partir de ahí teníamos una serie de actividades que no eran, que eran unas especies de instancias en una, en distintas, íbamos a hacerlo incluso en algunas universidades de España, eh, pero instanciado a, a, a otros niveles que no era esto. El coronavirus nos obligó a, a cancelar toda la actividad presencial que teníamos prevista para este primer semestre, y llegamos a la conclusión que una buena opción era hacer lo que estamos haciendo, era convertir en webinars cada, eh, este, este tipo de, de contenidos, ¿vale? Eh, esto lo hacemos, por supuesto, desde Aquantum, y Aquantum, para el que no lo conoce, pues es un grupo de investigación, desarrollo, consultoría y servicios en el ámbito de la ingeniería del software y la computación cuántica, que está integrado por Alhambra IT y por el grupo Alarco de la Universidad de Castilla-La Mancha. A partir de, de ahora voy a cortar, eh, para, como sé que todos sufrimos los distintos niveles, eh, de, eh, de comunicación, voy a quitar, al final la vuelvo a activar, voy a quitar la, eh, el vídeo de mi, mi, mi vídeo, el mío, de la cámara, y dejo solo la presentación, ¿vale? Por favor, todas las preguntas y demás las pueden ir formulando, como lo estimen, eh, a través del propio sistema, como lo estimen razonable, y al final las iremos contestando, ¿vale? Bueno, vamos a, ¿por dónde comienza esto? Esto comienza, pues, hablando de que estamos metidos en el mundo de la computación cuántica, y que esto es un nuevo paradigma dentro del ámbito general, de todo lo que tiene que ver con la informática, y de todo lo que tiene que ver con lo que nos dedicamos a esto durante mucho tiempo. Esto es, no solamente es un nuevo paradigma, sino que es un, es, es una, eh, todo es tan nuevo, eh, como cualquier paradigma, pero con una complejidad añadida. Hay paradigmas que no suelen ser del todo disruptivos, y en este todo lo que es tecnológicamente, hablando, lo que se aplica, cómo se aplica y cómo se hace, además es disruptivo, totalmente disruptivo. En el mundo de la, de, eh, por lo tanto, de la computación cuántica, si todo es nuevo, pues no lo es menos en la parte de la programación cuántica, donde absolutamente todo lo que vamos a encontrarnos respecto a la computación clásica, pues también es nuevo. En ese sentido, pues, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que, eh, cuando hablamos de el nuevo paradigma para la programación, necesariamente tendremos que hablar de Kubits, tendremos que hablar de una, de la computadora cuántica, de cómo funciona una computadora cuántica, con sus, eh, estados de iniciación, superposición, eh, entrelazamiento, puertas cuánticas, la magia de todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica, con la, con las matemáticas aplicadas a, a este mundo, pero en realidad esto, todo esto que está aquí presentado y que es reutilizado de las presentaciones de uno de mis compañeros de equipo, eh, no es sujeto de esta, de este webinar de hoy. Solo, solo, solo meternos a esto daría lugar a que fuera este contenido del webinar. Afortunadamente tengo la suerte de que en el equipo hay tres webinar más, el primero de ellos, el de José Luis Sevilla, eh, Introducción al Desarrollo Cuántico, está también el de Ezequiel, para usted, todo el tema del, el, el, los, la, la maquinaria, matemática y física requerida para este tema, y uno que todavía no está publicado, pero que publicaremos en poco tiempo, que es el de Manuel, el de Manolo, sobre los conceptos básicos de la programación cuántica. Yo les sugiero que miren las fechas en que van a estar cada uno de estos y participen en ellos, cada uno de ellos más o menos tiene la misma duración que este, unos 40 minutos, y después de exposición 40-50 minutos, imagínense vosotros cuánto más podrán conocer de este apasionante mundo sumándose a cada uno de esos webinars. Desde el punto de vista, por lo tanto, de la computación, las bases sobre las que se programa, como hemos visto ahí, todo es nuevo. Desde el punto de vista, además, a lo que ha ocurrido en todo esto nuevo, está en que sorprendentemente, para quien no ha ido siguiendo el hilo de todo esto, para poder desarrollar al día de hoy, en este nuevo entorno, en este nuevo paradigma, ya disponemos de hardware, disponemos de lenguajes de programación, y disponemos, además, de entornos de desarrollo. Y esto es muy curioso, porque es como si todo esto fuera totalmente nuevo, y en realidad es muy nuevo, vamos a ver incluso fechas en el transcurso del webinar y demás, pero sobre todo, vamos a ver que esas fechas suelen ser en todo lo que tiene que ver con la parte de la programación cuántica al alto nivel, que es donde nosotros queremos estar trabajando y desarrollando, pues tiene a lo sumo unos tres años, tres años y media de duración. Respecto al hardware en el mundo con el que programamos, pues hay una variedad de hardware curiosísima, que se debe ordenar por tipos de computadoras, por modelos de computadoras cuánticas, y por la forma en que se realiza físicamente el cubo. Como pueden ver, es una combinación muy curiosa, muy variada, que tiene, a su vez, añade una complejidad. Cada tipo de ordenador, con cada tipo de modelo, y esto arrastrado por las formas en que se realizan los cubis, lleva formas específicas de hacer la algoritmia para el funcionamiento de todo esto, y por lo tanto, todo ello termine repercutiendo en alguna, de alguna manera, en las formas de programar. A manera de resumen gráfico, es muy interesante que visualicemos que de esos tipos, modelos y formas de realizar cubis, pues los grandes fabricantes del mercado están más o menos, al día de hoy, focalizados de esta forma. IBM está en el mundo del computador universal, igual que Rigetti, que no es de extrañar, porque Rigetti, en fin de cuentas, era gente que venía del mundo de IBM, pero además tenemos otros grandes fabricantes y conocidos, como Microsoft, que está en el mundo del ordenador cuántico topológico, y está otro de los grandes, o uno de los más grandes, con mayores resultados en estos momentos, acumulados en el mundo de los servicios de computación cuántica, que es D-Wave, con su annealing ordenador. Hay otros tipos, como los iones, el fotónico, etcétera, donde vamos a entrar menos, porque nosotros nos estamos moviendo muchísimo más en el mundo, de los superordenadores del universal, perdón, el cuántico universal, y en los topológicos, y en el annealing de D-Wave. En esos tres son, suelen ser, donde más nos vamos a mover, donde más nos estamos moviendo, y por lo tanto, a los que más, de alguna manera, referencia irá siendo. Para trabajar con ese hardware, al día de hoy, existen todos estos lenguajes, y les puedo asegurar que no son todos. Esto es una selección de los que tienen un mayor nivel de usabilidad, y un mayor nivel de programación en distintos ámbitos, ¿vale? Destacado en azul, arriba, están el de IBM, el lenguaje de programación de IBM, que como pueden ver, fue lanzado al mercado junto con Kistit y el IBM Q Experience en el 2017, y el lenguaje, que en mediados del 2017, y Qsharp, que es el de Microsoft, que lo lanzaron, fue lanzado al mercado en diciembre del 2017. Estos dos lenguajes, a su vez, por supuesto que vienen acompañados de su ecosistema, ahí alguno está mencionado, y hay otro más, que es el curioso. No está marcado Python en azul, porque no es un lenguaje típico, nacido, propio, natural, cuántico, sin embargo, es de los más utilizados para la programación cuántica del día de hoy, y por prácticamente todos los fabricantes, Wave, Google, Figuete, el propio IBM, incluso Microsoft, tienen, en el caso de Microsoft, altísimos niveles de compatibilidad de su plataforma y del propio Qsharp con el mundo no Microsoft, y todo esto a través de librerías y entornos desarrollados en Python. Además de esto, pues para desarrollar, repito, tenemos un hardware disponible de distintos tipos, que da lugar a distintas formas de programación, aunque hay un nexo común bastante, cada vez se avanza más a un entorno general de desarrollo, que simplifica bastante, que podamos desarrollar, y después con ajustes, los ajustes debidos, cambiarnos de tipo de computadora cuántica, están los entornos específicos de desarrollo, que básicamente podríamos agrupar en dos tipos de, en dos grupos, en dos tipos, que son los SDK, que están vinculados con acceso directo a procesadores cuánticos, como es el caso de Océan, de D-Wave, Kiskit, de IDM, o Forest, de Rigetti, que los tres trabajan de esta manera, y es algo comprensible, porque esto viene en fin de cuenta del mundo de fabricantes de hardware, que se han visto obligados para poder difundir el uso, la experiencia de desarrollo, y el desarrollar las aplicaciones que hagan falta para todo este mundo, pues se han visto obligados, de alguna manera, a crear entornos de desarrollo, que todos estos son estos. Como pueden ver, el más reciente de ellos es el de D-Wave, que es de 2018, en su versión actual es de 2018, los otros existen desde el 2017, y por otro lado están los que hasta ahora han venido más vinculados, al desarrollo de software, para simuladores, que en particular están en Quantum Development Kit de Microsoft, desde mi punto de vista, y desde nuestro punto de vista, en el equipo de Quantum, una excelente plataforma para desarrollar, para iniciarse en este mundo, porque permite tener, como hace instalarse incluso en el ordenador individual de uno, con unas potencias y unas características determinadas, mínimas, que tampoco son muy exageradas, nos permite trabajar, desarrollar, imbuirnos en el mundo del desarrollo de software cuántico, dentro de la lógica de Visual Studio, e incluso funcionando de una manera muy parecida. Tiene una versión también de software libre, que está de trabajar para el mundo de software libre, que está ahí también incluida, y que bueno, son de los temas que en particular, en el webinar de Pepe Evia, pues se tocan con bastante más amplitud, y vuelvo a sugerir que se vaya a ese mundo. Y está también, por otro lado, el caso de CIR, que es el entorno de desarrollo open source de Google, que también por ahora está sobre todo montado en simuladores, en temas de simuladores, y que como pueden ver ahí también, y como decía antes, pues están, usa Python como lenguaje de programación, y todo esto, como pueden ver, pues ya llevamos, estamos en el 2020, pues dos años y medio, no llega ninguno todavía a tres años de existencia, pero todo esto está disponible. Al día de hoy, incluso el que tenga un Visual Studio, quien puede desarrollar con todos estos elementos, o entrando a los distintos proveedores, hay opciones todas bastante fáciles de alcanzar, y la inmensa mayoría con opciones gratis de desarrollo para quien quiera probar, hacer pruebas, y de eso. Esta situación, como pueden ver, es muy compleja, porque ya no solamente estamos en un nuevo paradigma, estamos en el mundo de los qubits, no de los bits, de entrelazamiento, de puertas lógicas, y de todo lo que hemos ido resumiendo hasta ahora, como se puede ver en ese gráfico de la izquierda, con todas esas capas que son propias del mundo, de una arquitectura normal en cualquiera de las marcas, o de las empresas que proveen, de los fabricantes, este tipo de actividad, pues un conjunto de piezas importantísimas que hay que de alguna manera conocer. ¿Qué consecuencias tiene esto? Tiene una consecuencia que es muy directa, y que es muy preocupante, que es que al día de hoy, a pesar de que llevamos con más casi tres años, en algunos casos, de existencia de todos estos recursos para desarrollar software cuántico, pues la verdad es que el número de ingenieros y de programadores que hay en el mundo capaces de desarrollar razonablemente con todo esto es insignificante. Un problema muy serio, que a su vez está relacionado con otro que tiene que ver con todo lo que es la computación cuántica, no solamente con el mundo de la programación cuántica, que es el hecho de que en el mundo en el que vivimos, el problema fundamental que tiene en estos momentos la rápida difusión de las competencias y creación de las competencias para poder trabajar con todo esto, pues son mínimas porque nos encontramos, la humanidad se encuentra en una situación literal de analfabetismo cuántico. ¿Por qué es esto? ¿Es normal que esto ocurra? Pues sí, hay varios motivos. En primer lugar, Feynman, que algo sabría de esto como previo Nobel en física, uno de los padres de la física cuántica moderna, pues perfectamente decía en su momento que él cree que nadie entiende qué cosa es la mecánica cuántica y la mecánica cuántica, en fin de cuentas, es la base de todo esto. Un mundo muy complejo en el cual se estudia la naturaleza tal y como funciona, pero a unas escalas espaciales tan pequeñas que nosotros no estamos adaptados, ni preparados, ni incluidos para entenderlas como tal. En este mundo, en fin de cuentas, de lo que estamos hablando es del mundo atómico, subatómico y las interacciones con radiacciones electromagnéticas. Por lo tanto, aquí lo normal es que estemos hablando de fotones, átomos, electrones, longitudes de onda, vaya, todo un vocabulario que, como sabemos, usamos nosotros todos los días y llevamos usándolo desde que somos pequeñinos. Ese es el gran punto. No estamos preparados como sociedades a entender este mundo en la misma medida que lo requiere y eso ha generado una especie de cuellos de botella en el proceso de creación de competencias para que una masa importante de programadores, de ingenieros, puedan trabajar en el mundo en general de la computación cuántica y en particular de la programación cuántica. En esto que ha incidido, además de la complejidad intrínseca que esto tiene y de ese aspecto cultural de fondo en el que no hemos sido preparados para interpretar la vida desde una perspectiva de la mecánica cuántica, sino desde una perspectiva más en las formas exteriores en que vemos todo este mundo, pues eso trae como consecuencia que este, en estos momentos, producto de la rapidez con que ha ocurrido el salto del laboratorio al mercado con la computación cuántica y la programación cuántica, pues haya sido tan rápido que no haya dado ni siquiera tiempo a que se empezara a mover de una manera, podríamos decir, un poco más evolutiva la capacidad de las sociedades, de nosotros, de adaptarnos, aprender, etc. Y esto, pues es un problema que tiene seriamente en estos momentos el crecimiento y desarrollo a corto plazo de toda la informática, de toda la computación cuántica, porque de alguna manera hay que superar este problema. ¿Por qué hay que superarlo? Pues porque el primer problema, la primera consecuencia seria de este analfabetismo cuántico es que producto de ello no hay prácticamente un mercado laboral de ingenieros y programadores cuánticos capaces de trabajar con esas mismas herramientas que ya existen y que, repito, el uso de una parte muy grande de ellos es hasta gratuito en esto. ¿Vale? Y a su vez, este problema del mercado de trabajo tan limitado que hay en estos momentos, pues crea otro todavía mayor, que es que esa limitación del mercado de trabajo está arrastrando el crecimiento de la emergente industria cuántica, para la cual es imprescindible que, igual, como decía ayer Nacho en su ponencia sobre talavera manifiesto, manifiesto que también considero que es otro de los webinars que debemos todos consultar, mientras que no se produzca software de una manera razonable, abundante, de alta calidad y respetando todo lo que ya sabemos hacer para hacer buen software, pues la propia computación cuántica verá lastrada su proceso de crecimiento. ¿Vale? Esto, como tal, pues, ¿tiene formas de solucionarse? Pues sí, por supuesto que sí. ¿Vale? El primer problema, lo primero que debemos destacar es que, como todo proceso de analfabetismo, pues, cuando chocas de él de golpe, yo tengo algunas referencias a esto que podemos llevarlo al aspecto social, hay sociedades donde a partir de un cambio de política, de políticos, etcétera, de golpe y porrazo se ha llegado y que la sociedad para poder crecer y para hacerse culta necesitaba empezar por un proceso de alfabetización masiva de la básica, saber leer y escribir. Pues esto es el equivalente, no queda otra alternativa para poder hacer el salto y superar toda la situación que existe de falta de mercado, de falta de técnicos, del mercado laboral cuántico, de falta de técnicos capaces de producir todo lo que el mercado de esta naciente industria va a demandar, pues, no queda otra alternativa que abordarlo como campaña de alfabetización. En fin de cuentas. ¿Vale? Esto no es nuevo, de verdad que no lo es. Tengan en cuenta, miren qué curioso, esta cita, la que está arriba de Jeremy Hilton, que es senior vicepresident de sistemas, nada más y nada menos que de D-Web, con más de 20, más de dos décadas, ¿vale? Más de 20 años desarrollando sistemas cuánticos y la computación cuántica de D-Web, que es una de las pioneras como fabricante de software, en el que él sabe, afirma, dice, y lo ha dicho en muchos lugares, esto es una cita de una de las muchas entrevistas donde él se refiere a esto, que si bien es cierto que hasta el día de hoy ha habido muchas fotos de vista diferentes desde el punto de vista científico, de hardware, de negocio, sobre todo lo relacionado con la computación cuántica, sobre una cosa que sí ha estado claro todo el que estaba metido en esto hasta hace muy poco, que era un grupo mucho más reducido a niveles de laboratorio, de investigación, de fabricantes pensando, fabricando casi como laboratorio, que era que la fuerza de trabajo, el talento cuántico prácticamente no es. ¿Cómo se puede salir de esto? Pues al día de hoy, de manera espontánea, primero y muy organizada en algunos países después, pues hay básicamente en estos momentos tres formas, tres recorridos, tres maneras de abordar la alfabetización cuántica que necesita el futuro cuántico que nos espera en la vuelta de la esquina, porque esto está aquí ya, esto no es el futuro, estamos en un futuro presente en el cual los que seamos capaces de participar del mismo, pues tendremos más oportunidades de crecer en todo lo que viene a partir de hoy. Y esos tres caminos fundamentales o más importantes por los cuales se está abordando los procesos de alfabetización cuántica tienen que ver por un lado con los llamados los programas estratégicos nacionales cuánticos. Por otro lado, los planes de acción operativos en los cuales participan personas, instituciones, empresas, pero de una vez colectivos o grupos de estas personas, empresas y organizaciones o instituciones, pero no a nivel estatal como tal, no a gran escala, que es lo que tienen que ver con los planes estratégicos. Y que pueden aportar y de hecho están aportando muchísimo al proceso de alfabetización. Y por último, algo que ha caído como consecuencia de la situación de la propia que describe Hilton en su cita, que es la colaboración que ha ido surgiendo, surge y cada vez es más importante en este mundo porque es muy poca a nivel global, si siguen siendo o seguimos siendo los que más o menos nos vamos sumando a esto, todavía unos pocos miles a nivel mundial quienes están trabajando, realmente ya trabajando, creando en el mundo de la computación cuántica, en las múltiples actividades que hay, en la mezcla de todas las tipos de ciencias aplicadas, que son muchas, para poder encontrar no solamente un ordenador cuántico como ya algunos que existen, sino un ordenador cuántico confortable, realmente funcional cien por ciento con pocos errores y capaces de superar esa meta establecida por los fabricantes de hardware cuántico de los cien qubits en un ordenador como un límite a partir del cual podríamos en sí empezar a hablar de opciones para que existan las condiciones para hablar de una llamada, a mí no me gusta el término, supremacía cuántica. Respecto a los planes nacionales que ya les mencionaba, pues hay un conjunto de países, hay el top 10 de estos, que es más o menos los que están aquí ante la página, que han definido que en esto que se ha dado por llamar carrera por la cuántica o por la supremacía cuántica han decidido que tienen que abordar, que esto deben de abordarlo como planes estratégicos nacionales que permitan a corto plazo garantizar que cada uno de esos países tendrá un lugar si no hegemónico, para algunos no es el objetivo, si determinante como proveedor de conocimiento y de soluciones cuánticas. Entre estos se destacan, en particular, muy curioso, por supuesto Estados Unidos, se destaca Canadá, que es uno de los que se destaca y sí son curiosos, no solemos identificar a Canadá con este ímpetu y con esta intención de inversiones en la tecnología, sin embargo, a distancia es uno de los grandes motores del desarrollo de la computación cuántica a nivel mundial, The Wave es canadiense, Alemania, que tiene un excelente plan nacional estratégico en el cual solo para los próximos dos años está previendo invertir unos 650 millones de euros, Inglaterra lleva varios años, desde el 2014 definió un plan nacional muy interesante con 1,27 billones, mil millones de dólares de inversión, otro país que es curiosísimo que es el siguiente que está en la lista con 133,5 millones más o menos anuales para 10 años, estamos hablando también de más de mil millones en una década, es Holanda, los países, Holanda ahora los países bajos, que tienen una estrategia curiosísima y digna de conocer y de imitar, también lo es la alemana, repito, Rusia, que aunque estuvo inicialmente algo enlentecida, lleva dos años, los últimos tres años ha reactivado de una manera brutal su actividad en todo lo que es inversión y desarrollo en el mundo cuántico y que tiene un plan nacional, la ruta cuántica, que es como le llaman los rusos, nada más y nada menos de 3 mil millones de los cuales para todas las partes, las distintas formas, está muy interesada Rusia en temas de redes cuánticas, en temas de internet cuántico y en algunos tipos de dispositivos, pero en general para el entorno cuántico prevé en los próximos diez años invertir nada más y nada menos que 3 mil millones de dólares. Por otro lado está China, que no solamente es un país donde no se sabe cuánto han invertido, pero que lleva, es uno de los líderes mundiales con Estados Unidos, no solamente en inversión, sino que discute incluso en algunas actividades como es comunicaciones cuánticas, son los líderes mundiales de registro de patentes. Tienen, han creado un laboratorio que es el más grande del mundo en el que llevan trabajando ya de cerca de diez años en su construcción que ha costado una estimación porque todo esto es chino y no se sabe exactamente cuánto ha costado, pero se estima que la creación de ese laboratorio ha estado en torno a los 10 mil millones de dólares y llevan previo a esto además dos planes quinquenales, es decir, 20 años inventiendo seriamente en tecnología de hecho, en alguna medida, para que entendamos cómo surgen alguna de estas cosas, el plan nacional norteamericano del 1,2 billones de dólares es en gran medida respuesta a los avances de China que han sido muy significativos en comunicaciones cuánticas satelitales en los últimos tres años. Por otro lado está Japón que también está un poco adormecido pero que va invirtiendo cada vez más 40 millones ahora es un plan actual nuevo tienen previsto invertir 40 millones de euros anualmente durante los próximos cinco años. Está Francia que tenía cero no tenía nada y también el año pasado han empezado a hacer algo por lo menos con 10 millones de euros anuales dedicados a este tema miren lo que es la economía francesa y compárenla por ejemplo con la economía perdón con la economía holandesa y el tamaño de la economía holandesa y las proporciones en fin de cuentas Francia si quisiéramos decir que está bien ubicada en este mundo debería estar no lejos de Alemania entre entre Holanda y Alemania para ello Corea del Sur perdón que dije Japón que estaba mirando la bandera abajo lo mismo se ha incorporado ha empezado a invertir con un plan totalmente nuevo Japón desde a finales del 2019 han definido un plan estratégico nacional y la sorpresa este año con la que se ha devenido este país que está aquí que no es para nada pequeño es la India esta bandera es de la India que a principios de este año ha aprobado un plan nacional de más de mil millones de dólares a invertir en computación cuántica en los próximos cinco años esta noticia creo que es de febrero más o menos de este año esto significa unos 200 millones con el objetivo de tener un ordenador cuántico propio razonable competitivo y capaz de hacer huella y mella al resto del mercado en el caso de todos estos planes nacionales voy a detenerme un pelín que no mucho en hablar de un par de ellos mencionarlos por lo menos que son el de Estados Unidos que miren hacia dónde va es un plan nacional increíble es un plan nacional que incluso desde la perspectiva europea lo miramos y parece que está hecho por un país europeo porque abarca y se plantea el estilo tradicional norteamericano de que todo lo hace la empresa el gran capital y solo el gran capital la problemática es tal del alfabetismo cuántico y la intención de no perder la carrera para que en la cuántica del gobierno norteamericano es tal que han confeccionado un plan que abarca a todos los estratos de la sociedad a todos los elementos de la sociedad que incluyen gobierno la industria cuántica la parte todo lo que tiene que ver con la parte académica y que ellos mismos plantean la problemática es de una magnitud tal que hay que presten atención a esto que está aquí hay que cambiar los principios educativos de la sociedad norteamericana empezando por los elementos por los estratos más básicos de la formación primaria secundaria y enseñanza media y enseñanza de bachillerato es muy curioso esto también plantean otra cosa hay un problema seriosísimo en todo esto que es que no hay profesores por lo tanto habrá que pensar también la forma y que están buscándola de cómo crear llevar a que toda la sociedad comprenda que la ciencia cuántica y la ingeniería cuántica es una disciplina más y por lo tanto habrá que crear nuevos profesores capaces de entender esto de transmitirlo en la vida cotidiana volvemos a lo que dije inicialmente en la problemática histórica que tiene esto no nos educan no hay planes de estudio a nivel mundial que nos eduquen para ver la vida desde una perspectiva cuántica por lo tanto es muy difícil que lo entendamos todos de golpe ¿vale? el otro caso que es muy curioso también están las documentaciones en la web están en internet pueden bajarse el detalle que son un montón de folios del caso norteamericano el otro caso que para mí es increíblemente curioso y digno de difundir es este es el de los Países Bajos los Países Bajos han declarado desde el año pasado tienen uno de los planes la Agenda Nacional de Tecnología Cuántica con el objetivo claro manifiesto y expuesto esto es política de Estado para Holanda para los holandeses con el objetivo de Estado de en cinco años Holanda estar entre los referentes mundiales en tecnología y para ello en la visión que tienen hablan de alfabetización directamente hablan de analfabetismo directamente y lo que hacen es sumar a los tres grandes proyectos cuánticos en los que participan en la Unión Europea ¿vale? que son en fin de cuentas todo lo que tiene que ver con la computación cuántica y las simulaciones todo lo que tiene que ver con las redes cuánticas para internet holandesa que a propósito busquen informaciones muy interesantes y tienen algunas funcionando a nivel de pruebas que son algo más que atractivas y toda la parte dedicada a los sensores aplicados a las distintas actividades a eso que en fin de cuentas son las tres grandes patas donde lideran la Unión Europea Holanda en estos momentos en esos campos del conocimiento pues en esos proyectos que también son europeos en los que participan y discúlpenme que como no era un país no estaba incluido en el caso anterior Europa tiene un gran plan nacional un gran plan nacional también no estaba entre los anteriores la Unión Europea debo añadirlo que es todo lo que tiene que ver con el quantum flagship y todo lo que es una política de inversión brutal también de 1200 millones de euros en una década que incluye los años en los que ya estamos trabajando y hay algunos cambios los holandeses además de participar en esa de ser líderes en esos fondos europeos con esos de esos 1200 millones en todos estos tres temas en la capa alta gris han desarrollado unas líneas de acción que son muy interesantes propias nacionales que tienen que ver con la investigación y la innovación cuántica que tienen que ver con los ecosistemas el mercado las infraestructuras toda una serie de cosas que en paralelo tienen que ir funcionando si se quiere educar a una sociedad para que sea líder en el negocio y en la actividad del conocimiento cuántico porque ese es el orden en que lo plantean quieren ser líderes en el conocimiento cuántico para poder ser referentes en lo económico y comercial apuestan igual que los canadienses en su programa nacional a que dentro dentro de cinco años casi casi el futuro económico de estos países va a estar rondando en torno a eso que puedan proveer al mundo ¿qué ocurre además como cosa interesante en este caso en particular? pues ocurre lo siguiente miren la línea de acción 3 y la línea de acción 4 que están directamente tiradas al mundo de la alfabetización del cambio de mentalidad y de la necesidad de abordar esto desde una perspectiva social si se quiere de verdad comprender que por aquí pasa el fin desde el punto de vista de España pues ¿qué podemos decir? lamentablemente España no tiene un plan nacional o programa nacional cuántico pero la realidad te ha dicho que tampoco es que no se haga nada desde el punto de vista ya de actividades individuales a nivel de empresas universidades instituciones etcétera tenemos participación como país en algunos proyectos europeos participamos en el quantum flagship de manera activa como país pero nos falta todavía que se defina un plan nacional hasta donde teníamos noticias antes del coronavirus pues estaba tratando de sensibilizar a los gobiernos por las grandes compañías sobre todo que trabajan en esto a nivel nacional para que se llegue a tener una solución de este tipo pero lamentablemente el coronavirus esto lo parará y no sabemos cuánto pueda ir pero sí hay movimiento también debo de decir que ese movimiento está polarizado básicamente en tres entornos desde el punto de vista geográfico el primero y más importante y con los mayores resultados es Barcelona con todo el mundo de la parte fotónica y de otro tipo de actividades cuánticas que están muy difundidas en Barcelona y que lo ha convertido en un polo de atracción en el cual han ido invirtiendo y están creándose incluso empresas extranjeras están tomando Barcelona por ese ecosistema que existe bastante bien difundido en torno sobre todo a la computación cuántica fotónica en los cuales hay resultados muy interesantes hay incluido el proyecto Kilimanjaro también que es uno de los que se desarrolla en esto que no es fotónico pero que también tiene que ver con esto y que se ejecuta desde una perspectiva europea y con fondos europeos en Barcelona ¿vale? Independientemente de esto pues bueno ¿cómo podemos avanzar desde el punto de vista nosotros que estamos en un país que aún no tiene un programa nacional? Pues como también avanzan otros países de manera paralela los grandes programas nacionales que es haciendo procesos estimulando haciéndola la investigación en las nuevas tecnologías y métodos de desarrollo del entorno cuántico esto es determinante para que se pueda entrenar de una manera razonable la fuerza de trabajo y por otro lado en la formación en sí mismo es decir no queda otra alternativa que participar y hay opciones de participar y de hacer propuestas a la actividad cotidiana de la situación cuántica en el mundo de la formación no estamos del todo fuera de foco en lo que estamos haciendo no estamos fuera de foco en nuestros acuerdos y nuestra colaboración excelente colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha si vemos lo que ocurre uno de los polos justamente de los planes de acción cuánticos estos que ya no son del todo estatales son las universidades que hacen estas dos actividades que antes dije por un lado investigan todos los cuánticos y además de eso crean formación para la cuántica hoy en día en el mundo hay más según este reporte de Quantum Computing Report hay más de 130 universidades con ya relevancia en el ámbito de lo que hacen desde el punto de vista europeo perdón de la computación cuántica de ellas unas 24 un poquito más más de 24 cada vez más próximo ayer estuve revisando datos cada vez más próximo a los 30 en estos momentos a esta que era la cifra que había en septiembre del 2019 está más próximo a los 30 de la Unión Europea cuatro universidades españolas una de ellas la UCLM justamente con todo lo que es específicamente dedicado y orientado a la ingeniería del software y la programación cuántica que es la única que hace este tipo de actividad en España las otras están mucho más orientadas a parte de la computación cuántica el hardware y los algoritmos desde la perspectiva nuestra de A-Quantum cuál es nuestro plan de acción pues nuestro plan de acción pasa también por actividades que hacemos por un lado con la investigación en esto ha jugado un papel muy importante el acuerdo de colaboración que firmamos con la Universidad de Castilla-La Mancha el año pasado y que está orientado justamente a que hagamos toda la promoción posible en los ámbitos del conocimiento de la investigación y del desarrollo en las tecnologías ¿vale? Hemos diseñado en la medida desde que surgió A-Quantum como grupo hace dos años hemos ido diseñando una serie de líneas de investigación que están totalmente abocadas justamente a estos objetivos estamos trabajando en ellos y estamos aprendiendo con ellos y como parte de esas evoluciones hemos diseñado también una nueva línea de investigación en la que ya llevábamos tiempos trabajando pero no tenía forma de línea que es la que es especializada en la fuerza en la fuerza de trabajo ¿vale? Tenemos una estrategia también de colaboración ya dije antes que esto era imprescindible y estamos abiertos a colaborar con otros centros de investigación que puedan dar lugar a una especie de red de partner investigadores y por último por supuesto seguiremos trabajando en este ámbito de la investigación seguiremos intentando buscar nuevos canales para responder al llamado de la vera manifesto en la parte relacionada con con la 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 nosotros en lo que hemos estado trabajando en los años que llevamos trabajando hemos aprendido ya algo y por ejemplo producto de esas investigaciones y producto de esa línea que tenemos de trabajo para la fuerza de trabajo sabemos ¿vale? que si queremos de alguna manera llegar a contribuir a que a que se formen ingenieros y programadores cuánticos con un nivel razonable de calidad de competencias y demás pues ya sabemos que hay una serie de competencias que tienen que estar metidas como objetivo en el en el currículum del resultado lograr y como parte de esas complejidades que les mostraba inicialmente pues fíjense que aquí están fundamentos de física fundamentos de mecánica cuántica elementos muy importantes de matemática por supuesto comprender a ciencia cierta de qué va la computación la computación cuántica elementos de algoritmia cuántica y por último todo lo relacionado con la programación cuántica fíjense que lo pongo de última capa con todo lo que les mostré antes de complejo que puede ser es complejo pero no es inalcanzable es un mundo que simplemente bien guiado que es lo que estamos haciendo en nuestra investigación debe de dar resultados determinados somos de la opinión y yo lo defiendo y sigo diciéndole que para ser un programador cuántico no hay que ser un físico o un matemático en eso es lo que están enfrascadas nuestra investigación y la forma de llegar pero igual que para ser ingeniero tenemos que saber de física tenemos que saber de matemáticas tenemos que saber de álgebra etcétera pues para hay una serie de compakers que nos dan unas competencias para después poder ser ingeniero que diseñemos y seamos creativos con calidad pues esto es lo que ocurre y esto sí podemos decir que con distintos niveles de instanciación pues si se quiere ser programador arquitecto etcétera pues estos elementos entran a formar parte de esa en el caso de la formación pues también en nuestro plan de acción puntual pasa concretamente porque crear cursos aprendimos desde el primer momento que como de esto no hay mucha gente que sepa si nosotros no normalizamos los conocimientos en los procesos de desarrollo cuántico no seremos capaces de enseñar al equipo que crece y que viene de una manera detrás no tiene por qué todo el mundo inventar la rueda en cada paso desde ese primer momento hicimos las primeras conclusiones racionales y hemos ido creando cursos como el de fundamento de programación cuántico los principios de programación cuántica tanto con Microsoft como IBM hemos hecho Onceware como evento para workshop para difundir lo que estamos haciendo estos propios webinars estamos trabajando como parte de este plan de trabajo también y de acción que no tengamos algo que nos favorezca más por crear una red académica de partners que nos permitan con quienes podamos colaborar transmitir y recibir conocimiento y por supuesto igual que en el caso de la investigación calavera manifesto pues está ahí y trataremos de difundirlo todo solo ya manera de conclusión la conclusión más importante esto es posible si es viable si somos una muestra de ello nadie nos ha enseñado nos hemos metido solo hemos aprendido hemos normalizado conocimiento y al día de hoy desarrollamos estamos desarrollando software cuántico estamos desarrollando métodos de trabajo para el software cuántico estamos desarrollando formas de aprendizaje para el desarrollo de las competencias necesarias para el software cuántico ¿vale? eso sí garantiza esto por sí solo que haya un mercado laboral cuántico sostenible pues no para eso hacen falta proyectos y programas como los que dije anteriormente esperemos que Europa con esos 1200 millones de euros y más que está sumando pues facilite también que puedan ir bajándose a niveles nacionales una política global que permita que se avance en esa alfabetización cuántica que permita que sea fácil que el mercado que el mercado de trabajo cuántico se alimente y se retroalimente de una manera por último pues bueno este seminario como este webinar o este seminario web como el resto de los seminarios que estamos dando responde de una manera personal como a quantum que tenemos de responder al llamado de cadavera manifiesto manifiesto que por favor les pedimos que si pueden lo visiten en la página de a quantum hemos puesto a disposición del manifesto de la discusión del mismo una página ahí tienen la dirección y sobre todo les sugiero y los invito que lo grabamos y lo pondremos grabado que tan pronto puedan pues visualicen el webinar de ayer de Nacho sobre el talavera manifiesto que realmente nos transmite la importancia no del talavera manifiesto en sí por nombre o porque nosotros fuéramos autores del mismo sino la importancia que tiene para el futuro inmediato de la computación cuántica que se pueda desarrollar software de alta calidad hasta aquí todo lo que tiene que ver con los contenidos del webinar ya les he dicho ahí están en correo electrónico nos pueden contactar pueden contactarnos a través de todos los datos que tenemos en Aquantum y agradecer eso sí tanto a nuestras empresas como a la Universidad de Castilla-La Mancha que a través del grupo Alarcos que es el que trabaja en Aquantum con Aquantum Valle Alhambra como Aquantum Valle Alhambra pues hacen posible la Universidad y Alhambra que este tipo de eventos los hagamos y los podamos hacer difundiéndolo de manera gratuita y agradecer también por supuesto todo lo que ha sido el uso de toda la plataforma que usamos en MEDOS Información para el dictador del seminario esto es todo lo que yo tengo que decir y no que contestar a partir de aquí quedo a vuestra disposición para responder las preguntas que consideren necesarias oportunas o interesante hacer muchas gracias de todas formas hasta aquí por la atención prestada y por soportar este error muchas gracias Guido por la presentación si tenéis preguntas ya sabéis es el momento de hacerlas ya sea por el chat o podéis desilenciaros y hacerlas en un momentillo se contestarán de la mejor forma que se puedan mala cosa si no hay preguntas bueno dice Vladimir la inversión que se ha visto en los estados es el software y hardware la inversión lamentablemente en software muy poco la inversión está realmente encaminada ante todo al hardware a dispositivos a comunicaciones a internet y muy poco al día de hoy incluido en el propio proyecto europeo del quantum flash el software está diluido sobre todo el software al que nosotros estamos dedicados y somos conscientes de que es imprescindible hacer una campaña de alfabetización para la programación cuántica que es el software diríamos de alto nivel no al software hecho para bajo nivel para controlar a la máquina pero incluso ese software se está haciendo por físicos por matemáticos por personas que no tienen buenas prácticas ninguna ni conocimiento de la perspectiva de la ingeniería del software y la programación y ahí también deben de llegar las buenas prácticas que investigamos y que creemos que más pronto que tarde deberían de implantarse también en el desarrollo de software cuántico pero repito el software por ahora como tal es una cosa colateral y eso es algo de lo que promovió o estimuló que con un grupo de investigadores y de científicos y de miembros del mundo empresarial consideráramos que valía la pena hacer el Talavera manifiesto con el objetivo de buscar apoyo si esos apoyos en nuestro caso presentarlo a las instituciones de la administración pública española y por supuesto también las empresas tenemos más preguntas las organizaciones de estandarización y EEE ACM etcétera están de alguna forma involucradas en la estandarización de las competencias hard y soft necesarias para todo esto bueno todo esto es muy nuevo y por lo tanto todavía se ve poco pero sí puedo decir que sé porque tengo información incluso de las que me mandan como registrado en cuanto a un flash que la Unión Europea está trabajando seriamente por ejemplo en esto y que en junio está organizado el primer grupo de trabajo para la estandarización de todo lo que tiene que ver con la computación cuántica todo va a ir por parte pero todo desde la perspectiva europea Europa en esto se mueve bastante rápido y no me cabe la menor duda que en la medida que esto vaya creciendo irán involucrándose pues las grandes entidades del mundo que se dedican a todo esto nosotros sabemos que al día de hoy a muy poquito y en nuestras líneas de investigación están adecuaciones de metodologías ágiles están adecuaciones como el seminario de Guillermo temas de ITIL del mundo ITIL como cambian los entornos cambian la forma cambian las velocidades pues adecuaciones de todo lo que se consideran buenas prácticas pues llevadas también a este mundo pero sí algo se está moviendo y el caso que más nos compete directamente que es Europa repito en el mes de junio se hace la primera ya está hecho el llamado al primer a la primera gran reunión marco para definir cómo va a trabajar cómo se va a crear y trabajar el grupo de estandarización cuántico tenemos más preguntas aún hay dos que voy a mezclar porque son muy parecidas ¿cómo crees que debe invertir España en el mundo cuántico? ¿en hardware, software? buenas prácticas para el paradigma y ¿cuánto tiempo probablemente le queda a España antes de quedarse descolgada en esta tecnología dada la inversión que están realizando los otros países? bueno pues esto es difícil de decir porque en realidad los nichos esto es todo tan nuevo que nichos todavía para mucho las inversiones deberían ser inmediatas y deberían ser multilaterales como lo está visualizando Alemania como lo visualiza Holanda como lo visualiza Estados Unidos como lo visualiza China con otro modelo no imitable pero también lo visualizan así como lo visualiza Rusia con otro modelo que yo no considero imitable pero que están invirtiendo una fortuna creando centros de investigación universidades especializadas en todo este mundo para educar a la masa de profesionales que esto requiere que en puede ser pues yo no yo que quiero que diga por supuesto que voy a decir que en Soho así porque nos dedicamos a ello y creemos que tiene futuro y que es muy importante de hecho nos estamos dedicando a algo en el que no afirmamos que somos los únicos del mundo porque sería falso pero que estamos en un grupo muy pequeño que investiga desde cero como estamos haciendo desde el principio en ingeniería del software y programación cuántica y sobre todo la programación de alto nivel repito el programa ser apps de las que hacen que el hardware tenga sentido se difunda y se explote como es de bien España debería de invertir en algunas cosas más pues bueno ya dicho es posible que valga la pena todo el conocimiento y la experiencia que tiene el mundo académico fotónico de Cataluña la UAM tiene un equipo muy bueno en algoritmia es decir hay muchos elementos en los que España podría trabajar por cuál se debería de cantar pues por el que la práctica diga que es donde de verdad puede haber resultado gracias al conocimiento aunque sea de grupos pequeños e incipientes pero que sí permitan ser los puntas de lanza para poder romper inercias como las que tenemos ahora que son muy malas que es que esto no existe lo que sí puedo decir es que esto no existe no hay un llamado ni siquiera del Sedeti y es lo que te muestra por dónde va todo esto que incluso se incluya la posibilidad de que nuevas tecnologías hablen de lo cuántico nuevas tecnologías 5G nueva tecnología es otras cosas pero lo cuántico no existe esa inercia debe romperse lo anteposo muchas gracias por la respuesta y tenemos una última pregunta más muy interesante como programador cuál sería inicialmente el hilo en el que tenemos que formarnos fundamentos físicos mecanismos cuánticos que se han citado en el webinar es posible autoformarse con la información que hay en internet yo creo que autoformarse siempre es posible va a ser más costoso nosotros ya hemos hecho alguna experiencia por ahí y por algo digo que aprendimos que lo más importante era desde el principio nos percatamos que si queríamos ir a lo que hemos ido haciendo y a lo que queremos hacer que es tener un equipo grande robusto y que crezca de desarrollo y de investigación en lo cuántico no teníamos otra alternativa que formar prepararnos para formar a nuestro propio equipo no hay profesores no hay cursos de programación cuántica prácticamente hay muchos de computación de algoritmia de esos otros componentes si los hay muy buenos en muchas universidades incluso con una dispersión bastante grande territorialmente en el mundo pero de esta otra parte hay poco nosotros lanzamos nuestros primeros cursos incluso ya compartidos en febrero del año pasado hace un año que tenemos cursos de 2019 desde febrero de 2019 para ayudar a hacer ese camino ¿qué es lo que creo? pues bueno sí ¿a que se puede hacer solo? sí ¿que con las herramientas que hay en internet se puede hacer? sí por supuesto que sí pero todos sabemos que la formación más o menos reglada lo que hace es ordenar los conocimientos conducirlo y orientarlo para llegar a un éxito en creación de competencia nosotros estamos trabajando también en esa parte de una manera bastante activa y recomendamos que donde exista la posibilidad de ir a un modelo de formación estructurada modelada diseñada para obtener competencia pues se vaya de hecho nosotros el primer curso que diseñamos fue el de fundamento y el de fundamento justamente contempla todas las herramientas básicas que debe contemplar que conocer por lo menos un programador para poder y de ahí que tengamos tres webinars dedicados a esto para poder adentrarse al mundo de la computación cuántica repito ni creemos que sea lo lógico ni lo normal que para ser un programador cuántico haya que ser un físico y un matemático pero si hay competencias como hay que ser un altísimo especialista por ejemplo en temas de física y en temas de matemáticas de altísimo nivel para ser ingeniero de camino pues para ser un ingeniero cuántico y un programador con niveles diferentes hay que tener competencias equivalentes en el mundo de física de la mecánica cuántica de las matemáticas de la algoritmia que es el corazón del funcionamiento como hardware y la manipulación hardware software de la computadora no sé si respondo todo o había era como compuesta la pregunta o si se me han quedado algo hola hola yo creo que se ha respondido correctamente yo he perdido el sonido soy Claudio ¿me escuchas? sí ahora sí Claudio ¿qué tal? ¿qué tal? vale no te gustaba que yo creo que se ha respondido correctamente sí 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 está bien respondida perdón que yo estaba silenciado tenemos una última pregunta esta es principalmente dedicada a los técnicos de Alhambra IT ¿cómo va a haber formación práctica dentro de Alhambra en la formación cuántica? ¿hay algún plan de preparación para los técnicos? sí hay un plan de preparación de hecho hemos hecho alguna convocatoria al curso interno de una manera informal y tenemos previsto un plan de formación justamente vamos a empezar con estos mismos cursos que están puestos en las que estaban puestos en la transparencia en particular que el de fundamentos a nivel de programador y el de programación sobre todo que es una sugerencia que hacemos es bastante fácil nosotros trabajamos mucho en entorno en entorno de Visual Studio y lo haremos sobre todo pues la primera fase sobre todo la haremos con Cushar por estar embebido dentro del ecosistema de Visual Studio pero sí está previsto de hecho lo estamos haciendo no es que lo vayamos a hacer estamos haciendo se han hecho algunas acciones simplemente estábamos esperando esto lleva ritmo lleva inversión corporativa y estábamos esperando una serie de acontecimientos que harán que se acelere más o menos pero planificado está perfecto además que sepáis que aunque obviamente no es el curso si queréis ver un poquito sobre lo que tenemos preparado del curso de fundamentos de programación cuántica pues recordaros que mañana por la mañana y el miércoles que viene por la tarde José Luis Evia impartirá el curso de fundamentos el webinar perdón de fundamentos de programación cuántica donde muchas dudas de las que habéis tenido a lo largo del webinar muchos de cómo es exactamente esto para ver una idea para verlo pues podéis observar un poquito de cómo se hace de una forma muy sencilla y muy rápida así que es muy interesante yo completando tu sugerencia que me parece muy oportuna a todos los que son internos o no a todo el mundo quiero decir a todos les sugiero que si de verdad quieren avanzar en la formación en el conocimiento primero en el conocimiento para saber si esto los motiva o no para avanzar y ir a este mundo tan distinto de la programación cuántica que hagan el circuito entero de todos los semidewebinares que hemos puesto que abarcan justamente un espectro interesante de contenido desde la perspectiva técnica repito el de Pepe en ese sentido es una excelente exposición de cuál es el ABC de esa programación cuántica el de Ezequiel que es totalmente nuevo es una excelente guía con qué desde el punto de vista de los mecanos de la mecánica de los mecanismos o de la maquinaria de la computación cuántica en qué es lo mínimo que debo controlar desde la perspectiva de matemáticas y de física son el de Manolo que también está basado orientado a los conceptos fundamentales sí yo recomiendo que se haga esto se están grabando estamos grabando estos webinars los vamos a publicar posteriormente y ya sí aunque para impartirlo no estaban en un orden sí vamos a sugerir un orden de secuencia cuando los tengamos grabados porque sabemos que es ecológica y una secuencia muy razonable ¿vale? en los contenidos de cada uno de ellos muy interesante la semana que viene si se interesan estos tres principales que se han nombrado que son los principalmente en conocimientos mínimos mínimos de física para el desarrollo en fundamentos de desarrollo y fundamentos de pruebas que es el de Manolo pues que sepáis que la semana que viene el 21 el 22 y el 23 ¿de acuerdo? martes, miércoles y jueves se imparten los tres ¿de acuerdo? ahí añado uno más de los que tienen que ver con técnicas añado uno que es muy muy interesante que es la proyección de una investigación que estamos haciendo también en Aquantum la exposición del webinar de Macario sobre todo el tema de testing en el mundo de software ¿cuánto? sí, también efectivamente pero que sepáis que bueno pues podéis todavía ver todos y muchos centrados en la parte de desarrollo que muchos hoy desarrolladores os interesarán mucho para que veáis si este mundo os interesa más la formación si queréis profundizar y veis que en el fondo es sencillamente fácil os podéis apuntar a todos estos webinars en la web de M2i en el catálogo los webinars aparecen los primeros ¿de acuerdo? si veis en la web de M2i a M2i Formación Catálogo todos los webinars ahora mismo aparecen en Webinar a Quantum como los primeros elementos que podéis clicaros para apuntaros a ellos para que sea más sencillo y que tengan más visibilidad tenemos ahora mismo todos con convocatorias disponibles la mayoría de ellos ¿de acuerdo? hay unos cuantos que ya se han dado que han nombrado Guido el de Talavera Manifesto y uno que dio Ricardo de reingeniería de sistemas clásicos con sistemas cuánticos que eso ya solo se anda de una vez pero tendremos la grabación como os ha dicho en algún momento y la colgaremos para que la podáis ver todos ¿de acuerdo? y no mucho más recordaros todo lo que os hemos comentado apuntados al resto de los webinars os podéis apuntar en los webinars en M2i Formación también en el campus que es donde os habéis dado de alta para apuntaros al webinar tenéis tanto la información las diapositivas de Guido Peterson como un link al manifesto y más elementos y también bueno pues agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros esperamos que haya sido interesante que le ha sido mucho para mí al menos la presentación de Guido Peterson y que si podéis pues leáis el manifesto en la página de Aquantum y lo firméis os estaríamos muy agradecidos si de verdad queréis apoyarlo pues sería un tema muy importante para que todo esto surja más en España y en Europa muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos por la participación y por la enhorabuena que veo que están escribiendo en la propia webinar gracias gracias